Por ahí nosotros cuando nos enteramos de la noticia de Diego y nos hemos consultado sobre la llegada de él estamos por ahí contentos y tranquilos porque sabemos que íbamos a ahorrar un poco de tiempo en el tema del conocimiento de él para con nosotros y nosotros para con él y su cuerpo técnico obviamente, así que creo que eso fue una ventaja también se nos han dado los resultados y por ahí hemos tenido esa juguita de suerte por ahí que el semestre pasado no habíamos tenido y los resultados también nos ayudan en algún momento lógicamente que siempre es lindo verse de arriba siempre es mejor que estar por ahí jugar para ver si te puedes meter es mejor siempre tener certeza por la que uno juega pero sí es bastante también peligroso, difícil de llevar por ahí como se le suele decir, las mieles del triunfo suelen confundir creo que nosotros en ese sentido lo tenemos claro hacemos hincapié en eso, todos los días tratar de seguir trabajando con la misma intensidad con la misma contracción porque bueno, fue lo que nos llevó a poder conseguir hoy en día un lugar que no es seguro hay muchos equipos en pocos puntos todavía en la tabla creo que no se ha partido como se pasa generalmente es que se parte a ver si bueno voy a estar peleando entre poder estar en la ciudad americana en la libertad de hoy, vos lo sabés porque poder perder dos partidos, ganar los de hoy quedarse fuera de todo así que eso también nos mantiene alerta y está bueno para trabajar con esa presión por así decirlo gracias gracias